Muy buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por la invitación que se nos hiciera para participar en este tan importante evento. Llevamos muchas ideas y hay muchas similitudes en las cosas que estamos haciendo en la organización Tula Salud de Cobán Altavera Paz. Este es un curso que lo ejecutamos en la organización Tula Salud, pero es un curso eminentemente del Ministerio de Salud. Desde su inicio coordinamos con el Departamento de Formación de Recursos Humanos, con las áreas de salud, con los distritos de salud. Los mismos distritos son los que hacen la convocatoria para reclutar a los interesados y la comunidad desde ese momento comienza a participar en la selección de las personas que consideran que pueden ser sus candidatos. Quiero contarles que como estamos trabajando en comunidades tan alejadas, tan postergadas, cuesta mucho encontrar jóvenes, tanto hombres como señoritas, que tengan un tercero básico, que es uno de los requisitos que tiene el Departamento de Formación para poderlos reclutar. La comunidad, como les decía anteriormente, es la encargada de… se reúnen, dan el aval, mandan una carta para que su candidato pueda ser tomado en cuenta y así nosotros poder ya seleccionarlos. Pasan todo el proceso de exámenes de conocimientos, exámenes psicotécnicos, para ver qué tanta habilidad pueden tenerlos, los jóvenes. No me voy a detener mucho en la siguiente diapositiva porque ya la licenciada Lourdes muy bien lo decía. Somos un país altamente rural, con mucha diversidad cultural, tenemos mucha dispersión poblacional, pobreza y pobreza extrema también, y que da como resultado el poco acceso a la salud y educación. Mucha postergación de muchísimos años que nos ha costado mucho ir tratando de apoyar en este sentido a las comunidades. ¿Por qué elegimos nosotros formar auxiliares de enfermería comunitaria? Fue debido a que hemos tenido muchos problemas de enfermedades y enfermedades prevenibles y que la persona que está en la comunidad, que conoce su comunidad, que es de la misma gente de la comunidad, indígena, porque en nuestro curso la gran mayoría, quizá un 95% son indígenas de comunidades muy alejadas. El programa de estudios es semipresencial, estamos formando a los jóvenes en tres días por semana, tenemos integración docencia-servicio, esto quiere decir que el servicio, por ejemplo, las sedes están ubicadas en los mismos distritos de salud, la enfermera o enfermero se convierte en tutor del grupo, como para ponerles un ejemplo, si se les da en la teoría la toma de signos vitales, la tutora va y se lleva al grupo de estudiantes a hacer la práctica en el mismo servicio, como para ir afianzando los conocimientos. Tenemos un salón de clases virtual, cuando presentaban los compañeros en la mañana, me venía a la mente todo lo que nosotros estamos haciendo con nuestros estudiantes y no sólo con nuestros estudiantes, sino que a raíz del primer curso de auxiliares de enfermería, nosotros ya pensamos en otro proyecto, que será en otro momento, que se los contaré, además una compañera me está haciendo favor de repartir unos separadores, donde está la dirección de la página de Tula Salud, ahí ustedes pueden ingresar y pueden encontrar mucha información valiosa que tenemos. Entonces, estamos utilizando la plataforma de Illuminae y todo, todo con enfoque intercultural. Para nosotros esto es lo fundamental y es la riqueza que nosotros tenemos. La interculturalidad es el eje transversal en todo el programa. El programa consta de cinco bloques, en cada uno de los bloques está presente este eje. Los programas son dirigidos prioritariamente a personas indígenas y de comunidades rurales, como les decía anteriormente, con el aval de su comunidad, tienen que hablar el idioma de su comunidad, deben de tener ya cargo de liderazgo en su propia comunidad, como para que ya haya una apertura con las personas de su misma comunidad, porque a veces les cuesta mucho a los jóvenes, porque los han visto nacer, los han visto crecer y ya tratar de que ya después ellos lleguen con conocimiento para atenderlos. A veces han tenido un poquito de problema, pero ha sido algo que rápido se resuelve, porque se dan cuenta que la formación que ellos están teniendo es buena, que tienen aprendizaje y que pueden ayudarlos en sus problemas de salud. Y el programa de estudios enfatiza en el enfoque intercultural. Los contenidos de los bloques, tanto como los materiales, están con ese enfoque intercultural, acorde al nivel de las comunidades, están mediados también pedagógicamente, para que ellos puedan hacer las investigaciones en su propia comunidad, hacen su censo y hay cosas muy bonitas, por ejemplo, que los estudiantes dicen, yo nací en esa comunidad pero no la conocía. Hasta ahora que ya tengo la oportunidad de hacerlo y las mismas prácticas en su propia comunidad, a lo largo de toda su formación van cimentando también el aprendizaje que ellos tienen y la ayuda que le pueden dar a la población indígena. Tenemos muchas estrategias de reflexión, investigación sociocultural, la vinculación, estudio, realidad, son tres días a la semana, lunes, martes y miércoles, ellos llegan a la sede, el miércoles por la tarde ya van a su comunidad, esto para que puedan regresar a sembrar, cosechar, a cuidar los animalitos que tienen, es como para que lo que estamos tratando es que ellos no se enamoren de la población, sino que quieran regresar a su comunidad y nos ha funcionado bastante bien. También hacen un texto paralelo que eso les ayuda para la contextualización de su comunidad y a nosotros nos ayuda como para saber o conocer qué tanto ellos están aprendiendo y qué tanto están aplicando en su propia comunidad. La medicina tradicional y ancestral de la que hablaba Andrea hace un momentito, también está muy, muy presente en nuestro programa de estudios. Y algo que ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros es el intercambio con comadronas y otros terapeutas en su formación. Quiero contarles que cuando estamos en teoría, todos los días lunes hay un espacio para que los guías espirituales que están en el PTEN puedan tener de 15 a media hora para que ellos puedan fortalecerse en ese sentido. También hemos tenido la experiencia en la formación de auxiliares de enfermería en materno neonatal. Estas personas ya son auxiliares de enfermería que están ubicados en los CAIMI, en los CAP o Centros de Salud y que necesitamos como fortalecerlas en contenidos y en prácticas de atención de parto, control prenatal, respetando mucho cómo la paciente desea ser atendida. Ya, por ejemplo, en el Centro de Salud de Campur ya se instaló, yo creo que el URDES va el viernes o no sé qué día para allá, ya se instaló en la misma sala de partos, cómo el personal, los estudiantes en este momento y el personal pueden atender a las personas en la posición que ellas necesiten o quieran que se les atienda. El objetivo fundamental para nosotros es disminuir la alta mortalidad materno neonatal, que no se escapa quizá a todo el mundo, que tenemos en Alta Verapaz las tasas más altas de morbi-mortalidad materno neonatal. Aunque tenemos otro programa de telemedicina, de los que hablaban los compañeros en la mañana, que son auxiliares de enfermería nuestros y algunos líderes comunitarios que la misma comunidad selecciona, que se le asigna a un grupo de cuatro a cinco comunidades, ellos tienen solamente un teléfono celular con una base de pizurbeyor, que pueden… Nosotros tenemos un médico a nivel central en Cobán, que a él le llega toda la información a una base de datos y esto nos ha ayudado muchísimo y ese proyecto resultó del primer programa de auxiliares de enfermería porque llamaban por teléfono, tengo tal problema, cómo me puedes ayudar y nos fue naciendo la idea cómo hacerlo. Estos son los resultados que tenemos hasta ahora, tenemos tres promociones ya que están trabajando con un alto porcentaje ya laburando del 94 por ciento, tenemos ahorita el cuarto curso, tenemos ahorita el cuarto curso en proceso, primero Dios van a graduarse ahorita el 14 de diciembre, tenemos 369 estudiantes, como ustedes pueden ver comenzamos un piloto en cuatro sedes, el segundo ya fue en 12 sedes, el tercero en 22 sedes y ahorita estamos en 24 sedes. Como les decía anteriormente, el ministerio tiene que… hicimos un convenio con el ministerio de contratación de los egresados, no quiero pasar por alto algo muy importante para nosotros, que hemos aprendido mucho del Canadá, el Centro de Estudios de Enfermería de Newfoundland, Canadá, el que nos trajo la idea de educación a distancia, nos capacitaron, estuvimos aprendiendo mucho de ellos y un agradecimiento porque fue ACDI la primera que nos apoyó económicamente en todo lo técnico, el Centro de Estudios de Enfermería, ahora tenemos el apoyo de la Fundación Tula, ya dejó, como dejó el espacio ACDI, teníamos que tener una figura legal y por eso ahora somos una organización. Pero es sumamente importante mencionar que hemos aprendido mucho de Canadá y también del ministerio nos ha apoyado muchísimo en todo este trabajo que hemos realizado. Como ya me está haciendo señas, entonces aquí termino y para contar una experiencia de tanto tiempo necesitaríamos, no sé, la hora y media, ¿verdad? Pero como los otros compañeros también necesitan dar a conocer su experiencia, muchísimas gracias y el tiempo es suyo. Gracias. 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 Gracias.